A través de Lucha Libre CL11, donde vemos inmediatamente cómo esto se ha hecho un escándalo, querido Johnny Martínez. Nos encontramos con Johnny Martínez, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Bienvenido una vez más a través de Lucha Libre CL11. Así es, muy buenas noches damas y caballeros, estamos viendo una lucha impactante entre linterna y linterna verde. Estamos viendo a un enviado, estamos viendo un sniper, a un gallo, estamos viendo luchadores de la arena México. Y estamos viendo a esto que es el gallo reinventado. Atención señoras y señores, linterna verde castiga severamente al sniper. Atención porque ingresa Paimon, ingresa Paimon, se arrodilla ante esos tres grandes gladiadores del cuerpo de la luz. Y creo que sí, creo que el mío Paimon ha llegado muy raro después de lo que subió en Lucha Libre en Monterrey. Pero vemos cómo lo están llevando con esas patadas, querido Johnny Martínez. Impresionantemente cómo lo han dejado derrotadamente. Un enviado que ha llegado totalmente desquiciado, un crazy, un loco. Y también en nada más y menos, pues el Paimon, como tú lo comentabas, un poquito rarito. Vemos ahí cómo León Blanco tiene dominando a este pequeño luchador enviado. Un luchador aéreo, volador. La discusión entre los referees. Ahí lo voy a llevar. El resorteo entre las cuerdas, latiga entre las cuerdas. Alguien enviado, venga por encima a su oponente. El juego de cuerdas, ahí lo llevan por el dominio. Cuidadito, ¿qué va a pasar? ¿Quién está arriba? Atención, torre de control. Permiso por aterrizar. Tremendo castigo. Tremendo planchita. Atención. Impresionante lo que acaba de hacer Sniper. Los acaba de impresionar. ¿Pero qué está pasando? Va a hacer volar al enviado por encima de todo. ¡Oye! Así es, señoras y señores. Tremenda salida. Salida de bandera de enviado. Atención, ingresa Sniper. Ingresa Paimon. Señoras y señores. Esto será el fin. Atención. Señoras y señores. Se acaban de equivocar. Atención. Oye, sigan. Oye, ¿qué está pasando? Tremendo, tremendo, tremendo. Atención. Una, cuenta dos, cuenta de tres. Eso es colmillo del bueno. Le ha quitado a la misma máscara. Como tú lo comentas, un colmillo. Creo que es una vez bajo la manga también por parte. Y así estos luchadores de Lucha Time han llegado para invadir con un nuevo concepto aquí en Guadalajara. Y creo que han quedado muy mal. León Blanco, el gallo y Linterna Verde que se encuentran totalmente lastimados, cansados, sudando a su orden. Así es, señoras y señores. Así es, señoras y señores. Estos chicos arriban. Arriban la arena en Guadalajara. Estos chicos que vienen de un proyecto que es Lucha Time. Así es, estamos viendo León Blanco a un gallo que todavía está dormido. Todavía lo están castigando. Sí, sí, sí. Creo que esto se ha creado totalmente un caos. Vemos cómo siguen los cuerpos tendidos. Creo que esto ya ha terminado. Vemos cómo leen que toda la máscara. Y enviado. Paimon, todo lo demás. Se levanta la mano. Y así es como les vimos el término de esta lucha. Y gracias por acompañarnos en esta tercera caída. Porque parece que el Sniper está pidiendo el micrófono. Así es, señoras y señores. A nombre de todo el equipo de Lucha Libre, Teleconce. Nos seguimos invitando a que disfruten la mejor lucha. Lucha Libre, Teleconce.